qué tal amigos tengan ustedes muy buenas tardes los saluda su hermano cusqueño ricardo monte agudo valdés en una edición más de siembra alimentación y desarrollo un programa dedicado a promover la siembra y el consumo de alimentos oriundos del perú destacando su vinculación con el desarrollo las buenas prácticas ambientales la promoción y el fomento del empleo así como la promoción y el crecimiento de la frontera agrícola y también su vinculación con el desarrollo en particular de la pequeña agricultura que produce los principales insumos para la gastronomía tan en boga en nuestro país y en el mundo como es de público conocimiento en sucesivos programas de siembra alimentación y desarrollo hemos venido hablando sobre por ejemplo la truchicultura sus posibilidades de incrementar las productividades utilizando básicamente tecnología en la crianza tecnología en la alimentación hemos en más de una oportunidad he mostrado experiencias exitosas en muchos lugares del país en donde las productividades han avanzado considerablemente y hemos destacado el hecho que esto podría replicarse sin ningún problema por ejemplo en las alturas de los departamentos de arequipa de cusco de tacna de moquegua de apurímac de más está mencionar el caso de puno en donde ya desde hace varios años que prácticamente se tienen pues más del 80 por ciento de la producción nacional de truchas sin embargo en los últimos años han habido experiencias muy interesantes muy exitosas en el centro del perú que repetimos podrían replicarse sobre todo recogiendo la experiencia en tecnología en los departamentos mencionados venimos hablando también sobre la importancia de la quinoa sobre la necesidad de preservar el legado que son las papas nativas extendidas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y en fin de todos los productos oriundos de nuestra geografía que los iremos mostrando en toda su problemática y realidad en los sucesivos programas naturalmente la caficultura por las implicancias que tiene sobre todo en la cantidad de agricultores y de familias involucradas en su sembrío en su desarrollo tendrá y viene teniendo también un espacio muy importante dicho sea de paso en próximos programas de siembra alimentación y desarrollo tendremos la oportunidad de conocer a importantes catadores de los cafés especiales más destacados y ganadores de premio en nuestro país así como profesionales del barismo y profesionales del arte en café con la intención y el objetivo de incrementar el consumo del café en nuestro país el perú es el primer país exportador de cafés orgánicos es uno de los principales países productores de cafés en general sin embargo el consumo per cápita del ciudadano peruano de café es bastante bajo si lo comparamos con el consumo de un europeo o norteamericano e incluso de muchos países de américa latina es entonces un objetivo fundamental de siembra alimentación y desarrollo aportar un granito de arena a incrementar el consumo de café en el perú le das tu amor al campo poniendo la semilla cuidando el alimento que hace florecer la vida y el le das tu amor al mundo luchando día tras día llenando cada plato para esta gran familia quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu raíz quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y siembra la tierra con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y siembra la tierra con cariño le das al pueblo le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra la tierra con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu raíz bien amigos el día de hoy vamos a tener un programa básicamente dirigido a hablar sobre las posibilidades de desarrollar la ganadería de la especie bronzo y y una fecha propicia para tocar uno de los aspectos de su desarrollo es el evento que se realizará en la provincia de melgar entre el 8 y el 11 de agosto organizado por la asociación bronce suiz del perú en este evento estimados amigos que durará cuatro días se van a capacitar a cuatro futuros jueces de ganado bronce suiz la necesidad de la importancia de tener jueces debidamente calificados para certificar la calidad del ganado bronce suiz que se viene desarrollando en nuestro país es de suma importancia y estaremos nosotros presentes en la localidad de melgar en el departamento de puno siguiendo todos los aspectos relacionados con el desarrollo de este importante evento y el día de hoy le daremos una cobertura especial a informar y hablar al respecto como es de público conocimiento tanto el ganado holstein como el ganado bronce suiz se han adaptado muy bien a la geografía peruana sin embargo en el caso del ganado bronce suiz por sus características físicas es el que mejor se ha adaptado en las zonas alto andinas de nuestro país y el principal ejemplo es el departamento de puno y justamente uno de los objetivos de la asociación bronce suiz del perú es promover el desarrollo del ganado en todo el territorio alto andino nacional para tal efecto el día de hoy vamos a conversar con el presidente de la asociación bronce suiz del perú con el doctor delgado de la universidad nacional mayor de san barcos que es uno de los principales jueces acreditados en ganado bronce suiz en nuestro país y también en otros tipos de ganados que será quien dirigirá el evento a realizarse en la provincia de melgar en el departamento de puno en donde repetimos habrá la posibilidad de acreditar a 40 nuevos jueces especializados en ganado bronce suiz conversaremos también sobre los dirigentes de la asociación bronce suiz con quienes conversaremos sobre las ventajas y beneficios para los ganaderos tanto a nivel pequeño mediano como grande de asociarse y de incorporarse a esta importante institución asociatividad o gremio como es la asociación bronce suiz del perú en beneficio del desarrollo ganadero del país nos hablarán sobre todo lo que ha significado el desarrollo del ganado bronce suiz en nuestro país todo el proceso de adaptación que ha tenido esta especie desde los años 60 más o menos las características del evento que se realizará en la provincia de melgar en puno en las fechas indicadas así como las ventajas de pertenecer a la asociación bronce suiz del perú no se vayan amigos esto es siembra alimentación y desarrollo regresamos y siempre la tierra con cariño Gracias por ver el video